Cuando se llega a un nivel de realismo en el cual para culminar un dibujo se requiere un promedio de entre 50 y 60 horas, a veces mucho más o a veces mucho menos, dependiendo el formato y técnica donde realizarás tu dibujo. En lo personal me tardaba alrededor de un mes para culminar un dibujo de esta magnitud, por supuesto incluyendo estudios y otras labores diarias que hacían retardar mucho más el proceso. Aunque suene fuera de lugar, uno de mis objetivos aparte de llegar al hiperrealismo es lograr hacer un dibujo que se vea muy bien en un corto periodo de tiempo, y puede parecer muy fácil ya que quizás serán solo rayas, pero créanme que más que una facilidad esto es otro estilo de dibujo, por lo tanto tiene sus reglas, trucos y demás, así que por esa simple razón está entre mis objetivos dominarlo. Y que mejor que compartir mi experiencia de este nuevo estilo de dibujo con ustedes, por supuesto para no hacer esta práctica solo mía y poder enseñarles algo a ustedes, en cada video como estos voy a enseñarles ciertas cosas que te ayudarán a comprender y entender lo que estamos dibujando. Dicho todo eso, como siempre, bienvenidos a mi canal y mi nombre es Esteban. Este boceto no lo iniciaré dividiendo mi hoja en cuatro partes, como siempre hago en mis videos pasados, ya que eso lo hago por si ustedes quieren seguir el tutorial puedan guiarse mucho más fácil, pero la idea de este video es tratar de hacer todo el dibujo rápidamente, incluyendo el boceto. Pero por supuesto, claro que haré una pequeña división similar a una cruz, para así poder posicionar ciertos elementos del rostro. Algo que siempre les he dicho es que el espacio que hay entre ambos ojos, será siempre en toda persona de un tercer ojo, ya sabiendo eso y aplicándolo en todos nuestros dibujos, no deberíamos tener tantos problemas a la hora de separar los ojos. Por supuesto sé que el ojo del lado derecho del payaso lo tiene un poco retorcido, por tanto se ve algo virolo, para no decir mucho, y pues realmente yo quería hacerlo con una mirada fija y aterradora hacia adelante, ya que hacerlo virolo se me hacía un poco tonto. No fue difícil cambiar la proporción del iris, simplemente nos guiamos del otro y básicamente lo copiamos. Por supuesto hay que tener en cuenta que el rostro está de forma frontal, y eso nos ayuda mucho, ya que tanto la parte derecha del rostro como la izquierda deben tener mucha igualdad anatómicamente. Ya lo que cambiarían serían las expresiones del rostro, para saber el ancho de la nariz simplemente trazamos una línea vertical de cada lagrimal y como ven fácilmente ese será el ancho de la nariz. La boca, a diferencia de la nariz, varía mucho de tamaño puesto que al estar sonriendo o ejerciendo alguna expresión, crece mucho más, y el estar neutra sí estaría de un tamaño natural. Así que si tenemos una foto referencial debemos observar muy bien ese pequeño factor que puede variar. Por lo general el tamaño o ancho de la boca estaría ubicado bajo los iris, y ya solo faltaría definir todo lo que sería el contorno del rostro, que en eso no me voy a enfocar porque lo que quiero que aprendan, comprendan y entiendan, es cómo está estructurado el rostro. Ya teniendo el boceto terminado vamos a repasar un poco las proporciones, les dije cuál era la distancia entre un ojo y otro ojo, también deben saber anivelarlos, para que no les quede uno más arriba que otro. Así que para anivelar los ojos será un poco simple, la pupila que es el punto negro de los ojos, siempre en cualquier persona, animal o todo lo que tenga dos ojos, deben estar anivelados, así que pueden trazar una línea muy suave o simplemente imaginarla. Esto es mucho más sencillo de hacerlo con un rostro frontal como este, pero es la misma mecánica para cualquier posición del rostro. De todas formas la intención de estos videos es mostrarles un poco más a fondo la creación de los bocetos, ya que como dije si entendemos y comprendemos lo que estamos dibujando se nos hará muy fácil. Ahora te estaré mostrando lo que utilizaré para este dibujo. Primero tenemos este lápiz de tonalidad HB, que fue el que utilicé anteriormente para el boceto, este pequeñín que es de tonalidad 8B muy oscuro, que nos ayudará a resaltar muchas partes del dibujo. Este porta minas común y corriente, que será de mucha ayuda para cubrir pequeños espacios que no alcancen los otros lápices. Las minas serán de un grosor de 0.5, de una tonalidad HB. Fuese sido mucho mejor si fueran 2B pero no las conseguí, así que será HB. Por último esta cosa que cuando la compré me dijeron que era una goma moldeable. Si es una goma moldeable pero como ven de tanto utilizarla se ha puesto muy muy dura y hasta ha cambiado de color. De igual manera cumple al 100% su trabajo y eso sería todo lo que utilizaré para este dibujo. Ahora si pasemos a sombrear. Como dije al principio el objetivo de este estilo o técnica de dibujo es trabajarlo lo más simple posible, pero con la finalidad de que el resultado final se vea grandioso. Hay muchas formas de implementar este estilo, pero en este dibujo únicamente voy a hacer líneas diagonales, así que rellenaré todo el dibujo de esta forma. En las partes claras de la piel como esta voy a utilizar el lápiz HB. Si requerimos un poco más de oscuridad simplemente pasamos otra capa sobre la anterior y así sucesivamente. Algo que también es muy importante y que quiero resaltar en esta sección es que con el grafito podemos apreciar mucho mejor lo que son los contrastes, los tonos claros y oscuros. Ya que una de las primeras reglas del realismo es no delinear. Todo debe ser definido con tonos claros y oscuros. Por ejemplo esta parte de la cara del payaso es de un tono muy claro, así que para que esta pueda resaltar el fondo debe ser de un tono más oscuro. De esta manera ya estaríamos generando algo de profundidad y volumen. También debemos tener en cuenta que la luz en este dibujo viene de izquierda a derecha, así que naturalmente toda la parte izquierda del dibujo será muchísimo más clara que la derecha. Aunque haré el dibujo muy sencillo, quiero crear cierto enfoque en la mirada del payaso, así que los ojos serán lo que más detallaré. Por cierto, déjenme en los comentarios ideas de qué personaje o qué escena de alguna película te gustaría que dibujara a este estilo próximamente. Ya que opté por hacer a este payaso porque muchos me lo pidieron en los comentarios y bueno ya saben la razón por la cual no hago dibujos realistas. Y es porque esta cámara no capta los mínimos detalles en un dibujo. Pero creo que dentro de un mes aproximadamente voy a tener una nueva cámara. No será la gran cosa pero estoy seguro que será mejor que esta y podré por fin hacer dibujos realistas con más frecuencia, pero por supuesto con todos sus detalles. Así que al ver el resultado final de este dibujo, asegúrate de dejarme tu respuesta. La parte más llamativa de todo el dibujo luego de los ojos será el lado derecho de la cara, ya que gracias a toda esa oscuridad se logra crear un efecto de sombra tan genial que estaremos a punto de ver. Como ya les había comentado, si queremos obtener más oscuridad no hace falta afincar más el lápiz, simplemente vamos a aplicar otra capa de grafito de la misma manera e igualmente en vertical. Y bueno ya solamente faltaría ir agregando algunos detalles para culminar con este sketch o dibujar rápido. Como les mencioné al principio, quería que hubiese cierto enfoque en la mirada de este payaso, así que eso es lo que están viendo en este momento. Estoy detallando un poco más a fondo ambos ojos de este payaso, para así finalizar este dibujo sketch o trabajo rápido. Como pueden ver en el título del video, en este dibujo me tardé aproximadamente 45 minutos, incluyendo el boceto, que fueron entre 5 a 8 minutos. Ya que lo que más tardé en detallar en el boceto fue la posición de los ojos. Realizado todo eso, este sería el resultado final del dibujo. Espero haberles enseñado algo nuevo en este video, así que si aprendiste algo, te saqué de alguna duda o simplemente te divertiste en el transcurso del video, espero puedas apoyarme dejándome un buen pulgar arriba que como siempre les digo, significa mucho saber que mi contenido te ha gustado. Y por supuesto es una motivación más para hacerlo tras cada semana. No olvides responderme en los comentarios si te gustaría que hiciera a Penny White más adelante, pero muy pero muy realista. Si tienes tiempo en mi canal, muchas gracias por seguir acá apoyándome. Si eres nuevo te invito a suscribirte, que te aseguro que siempre tendré contenido diferente e interesante, que si te gusta dibujar, sé que te agradará. Por último no olvides marcar la campanita de las notificaciones, para que así YouTube te envíe una notificación de mi parte avisándote que he subido un nuevo video. Como siempre, un fuerte abrazo desde mi querida Venezuela y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!